La infanta Elena se graba cantando el tema Resistire. La música está siendo una de las vías de escape más usadas para pasar el tiempo durante esta cuarentena. Son muchas las personas que incluso ha compuesto temas musicales inspiradas en el COVID-19. Uno de los temas que más está sonando y suena durante estos días, es el exitoso Resistire, un tema del dub dinámico, que se ha convertido en uno de los himnos más populares y más interpretados. La última persona en sumarse a interpretar el tema de moda ha sido la infanta Elena, viralizándose un vídeo suyo, un pequeño fragmento cantando el popular tema. Lo que nunca podíamos haber imaginado es que la infanta Elena cantara el himno de esta cuarentena mientras se grababa y después colgara el vídeo en Youtube. La infanta Elena sale a aplaudir cada tarde a los héroes de esta crisis. Sabemos que la hermana del rey Felipe VI siempre ha mostrado su apoyo y solidaridad por aquellos que más están padeciendo las consecuencias del coronavirus. De hecho tiene la rutina de salir todas las tardes a las 20 para aplaudir a los héroes anónimos de esta crisis. Ha colgado en su terraza un dibujo de un arco iris con los mensajes Gracias servicios sanitarios y todo saldrá bien y, con la distancia recomendada, ha respondido a la prensa que la ha fotografiado sacando a su perro a hacer sus necesidades. La infanta Elena graba este tema con algunos amigos. En el vídeo que ha subido a Youtube, la infanta Elena no está sola. En el mismo aparecen algunos amigos que también se han grabado desde sus casas para después montar este tema del dub dinámico tan versionado últimamente. Entre estos amigos se encontraban Rita Allende Salazar, condesa de la ventosa, a la izquierda de la infanta, con jersey blanco de cuello alto, una de las personas más incondicionales de la vida de Elena. Su padre, José María Allende Salazar y travesedo, fue jefe de protocolo de la Casa Real durante la transición. Su padre, José María Allende Salazar, Su padre, José María Allende Salazar, José María Allende Salazar, Escola Arm steam Desde бал a las personas más entesando en fin de visión en fin de visión del virus.